y como decía la gente pues puedes registrar cofres aquí en parque placentero es muy sencillito registramos cofres vamos a una zona donde había mucha y muchos una casa con sótanos sobre todo que podéis lo que todos los cofres que queráis muy sencillito venimos aquí y ya estaría y como nos va contando y es así de sencillo vamos por aquí por aquí otra vez nos bajamos por aquí yo recomiendo que vayan a una casita donde tenga sótano y podéis registrar los cofres que quieran es muy sencillito y hacerlo en refriega muy sencillo vale mejor que lo hagan en el modo normal vale para que lo hagan como veis lo ha roto sin querer pero bueno y ya estaría chavalina espero que os haya gustado el vídeo si es así dar un paso a la decisión o suscribir al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós